Vamos Acostado entre mis sombras hoy me siento apagado La ambulancia pasa lejos y parece que es acá Por mi lado las personas pasan pero nunca se detienen Alguien dice que es muy triste verme así tirado sin moverme Y yo que hoy soy el mismo que ayer parecía entretenerte a vos Cuando casi no importó Y me quedara lo perto de una noche que veía eterna Pero ayer es solo ayer y hoy yo quiero en sueños descansar Abrazado a la nada en mi cabeza sigue dando timbos Como el borracho que se está apoyando en el video De puñales y miradas yo extraño las que no lastiman Me susurra que es muy triste verme así tirado sin moverme Y yo que hoy soy el mismo que ayer parecía entretenerte a vos Cuando casi no importó Y me quedara lo perto de una noche que veía eterna Pero ayer es solo ayer y hoy yo quiero en sueños descansar Me quedara lo perto de una noche que veía eterna Me quedara lo perto de una noche que veía eterna Pero ayer es solo ayer y hoy yo quiero en sueños descansar Ayer es solo ayer y hoy yo quiero en sueños descansar